Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí, otro jueves más, de hecho, George Harry, la verdad, muy contento, llegué esta mañana de Los Ángeles, no me estaba presentando allá, porque uno no puede irse para la playa, ¿y dónde te vas a presentar? No, voy a ir a tirar, dejen vivir, ay, no te vas a presentar, no, estaba de vacaciones, me fui tres días, dejen estar, un cumpleaños, dejen vivir, entonces la gente, ay, no te vas a presentar, pero ¿por qué no te vas a presentar? Nosotros queremos verte en Los Ángeles, ojalá pronto nos vayamos para allá, para Los Ángeles a presentarnos, pero digamos que en esta semana, como todas las semanas, no sé por qué últimamente, este comienzo de año, ha pasado tanto, salud, bienvenido, ya abrieron de aquí, champaña y todo, te quiero. Ha pasado tanto en esta semana con nuestro país, con otros países, tengo unas noticias de verdad impresionantes que las quiero comentar. Antes de arrancar, quisiera decirles que si tienen la herramienta de Twitter, voy a poner un Twitter en este momento para que la gente que no nos puede venir a la sala, porque se le mojó el carro, le entró agua esta mañana, o porque la tía no lo dejó salir, o porque no le dieron cadivi, o porque no tienen trabajo, o porque en mameras se reporta luz, que puedan conectarse ahora mismo a través de la página elgeorcharris.com, así que le pueden dar retweet, mi Twitter es arroba elgeorcharris. Ya pueden conectarse de la página, ya pueden ver el show. Bueno, muchas cosas. La primera emana de nuestro país. Bueno, de nuestro país no, porque acá habrán cubanos, van colombianos, yo no sé, de otras nacionalidades, a mí no me cuentan, a mí no me metan en cuenta de esa gente. Luisa Ortega Díaz, quien es la fiscal general de la República, dijo a los medios de comunicación que emprenderá acciones legales contra el gobierno de los Estados Unidos. Me imagino que aquí la gente estará, me imagino que aquí la gente estará en Tafil. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Obama dirá, bueno, ahora sí que no voy a dormir. Aquí los militares deben estar cagados. Ay, Dios mío, aquí fue esta catira, nos hace una vaina y nos odió. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, anunció que designará un abogado, uno solo, pues con uno acá, con esta vaina. Para que ejerza su defensa, que era nice, sin especificar ante cuál instancia tomaría la acción legal. Ellos no especificaron porque eso es sorpresa. Eso es, guau, y te agarraron y ahí te cogen, pum, aquí fue, preñado. Dice, luego el Departamento de Estados Unidos hiciera el señalamiento en su contra por la supuesta vinculación con casos de violación de derechos humanos. Bueno, parece que se le está trancando el serrucho a la gente del gobierno porque le están quitando las cuentas aquí y le están quitando las casas del Doral que tienen. Porque todo el mundo sabe que aquí la mitad de vaina del Doral es de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional, un señor que tiene una reputación increíble. Tú no tienes nada que con él, ¿no? Porque tiene una cara de, ay, Dios mío, mi tío. No me hagas esto, te quiero. Entonces, le están trancando ese rucho, el gobierno americano, por fin, después de 16 años mamándonos este huevo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron a los tres meses? Que uno dijera, ellos esperan 16 años para decirte, te voy a joder, coño. Pero ha podido ser antes, ¿verdad? Nos hubieran ahorrado una cosa, un mudarse, una visa, una mentira, una embajada. Nos hubiesen ahorrado muchas cosas porque uno de esas las 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 hubieran hecho al año y medio y todos estuviéramos allá en cadena de oración. No estuviéramos aquí que, mira, cómo hacemos, que le trajo un primo mío. O sea, ahora todo el mundo en esta ciudad sabe cómo se hace un asilo político. Entonces hay que mentir como pocos. Porque además, ¿qué te hicieron? Me empujaron. ¿Quién? Una gente me empujó en el metro. Y yo estoy pidiendo asilo por eso. Porque una empujadera, una Aino, un peo a las horas pico que me tiene loco. Entonces aquí todo el mundo. Ah, y la O1, esa visa es una cosa. Venezuela ha sacado tanto artista últimamente. ¿Cómo qué visa estás aquí? O1. ¿Y qué haces tú? Hablo huevona. Eso es un arte. Eso es un arte. Nosotros ahora tenemos, bueno, un pH de visado en este país. En este y en cualquier otro país del mundo. Porque hay venezolanos en Ecuador. ¿En cuándo en nuestra existencia íbamos a pensar que no íbamos a Ecuador ni de vacaciones? Ahora íbamos instalados en Ecuador. ¿A qué hora fue eso? Si uno no se iba ni para Maicao, qué raya, no voy para allá. O sea, ahora los venezolanos viven en Bogotá, que es Suiza. Para empezar. Bogotá, se nos perdió las manos, se nos fue. Ahora uno se siente un... O sea, da pena ser vecino de Colombia. Porque ellos son Suiza y uno es el Congo. Entonces uno siente como, ¿qué nos pasó? Y cada vez que uno va para Colombia dice, marica, ¿qué pasó? No, ¿por qué se dejaron de hacer eso? No sé, porque somos gente buena. Huevones todos. Uno no sabe. Ahora los países más insólitos se han convertido en una potencia. Y nosotros, no sé. O sea, Paraguay, potencia económica de Sudamérica. Que antes uno no sabía ni cómo coño se llamaba la capital. Ahora la gente instalada ya. Es una vaina que nadie entiende. La cosa está en que si esta gente, los gringos, hubiesen tomado estas acciones hace, no sé, 12 años atrás, la vaina estuviera fuera diferente. Ahora es que parece que están tomando acciones. Le van a quitar el visado a un montón de gente del gobierno. Y esa gente está molesta. Porque ellos tienen todos los aviones privados en Opa Loca. Todos lo sabemos. Aquí la gente llega a un aeropuerto internacional privado que se llama Opa Loca. Aterrizan con sus maletines llenos de billetes y se van para el Dolphin. Y uno se lo encuentra. Y uno, pero ¿qué haces tú aquí, coño? Comprando mis cremitas, mis cosetas, mis coroticos. Y tú dices, pero tú eres del gobierno. Ay, Johanna, te pongas un cuento, Johanna. Vamos a ser amigos. Y tú dices, yo no quiero ser amigo tuyo. La cosa está en que ahora, como no los van a dejar venir para acá y les van a quitar las casas del Doral y todo, no sé. Parece, el chisme que yo oí el otro día, es que los realtors, que son los que llevan los bienes de esta gente, están como locos, tratando de vender todo porque se los van a congelar. Yo no sé si lo pueden hacer. El mercado está jodido, todo ha subido mucho. Yo no sé si lo pueden hacer. La cosa está en que esa gente está de los nervios. Y la fiscal dijo que con un abogado iba a acabar con esta gente. No joda. Porque estaba recha que vaina es. Que ya no la van a dejar ahí para Macy por su cosita y su mol. Que la dejen vivir. Yo me imagino que... Ustedes se acordarán... Ay, mi amor, gracias, bienvenida, gracias. Salud, 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 salud. Esto es piña. Salud. Yo me imagino, ustedes se acordarán en un momento y punto cuando vivía el antiguo presidente venezolano, Chávez, que fuimos a la supuesta guerra con Colombia. ¿Qué momento? Uy, no. No para mí, porque cuando uno estaba viendo esa vaina, yo quería a ver qué pasaba. Claro, porque este señor estaba de repente un día peleando, pelea con todo el mundo, el imperio, la vaina. Y peleó y se puso a pelear con Colombia, que Colombia era el culpable, que no había leche, que la gasolina estaba barata, que el gobierno era ingobernable, esto era ingobernable, porque Colombia era el culpable de todo. Y entonces dijo, manden unas tanquetas. Y mandaron como dos tanquetas, las unidades que servían, que eran como dos, una que paseaba con el condo en el desfile y otra que estaba guardada para que no se dañara. Se fueron dos tanquetas para la frontera de Colombia y todo el mundo estaba como a ver qué va a pasar. Y obviamente los que se cagaron fueron los militares venezolanos, que son gente que tiene cinco años sin trotar. Ni levantarse temprano a hacer un coño. Son gente que se levanta y que, mira, si me metí un whisky, tipo 10 de la mañana, pero son las 10 de la mañana, ay, que te voy a poner con esa huevona. Si me metí un whisky ahí, tal vez tú no te queño una empanadita. Una gente que tiene el triglicérido volado. Esa gente no se agacha para amarrarse los zapatos porque se marea. Entonces imagínate tú esa gente ponerse a pelear, echarle bala a un carajo de Colombia. Que esa gente sí está seca, marica, dale, porque viene la guerrilla, echarle, pues, púchale ese culo que está como aguevoneado. Esa gente está todo el día detrás de una vaina, una mata, una cosa, viendo a ver cómo coño le caiga carajazo a otra gente. Imagínate tú enfrentarte con el ejército colombiano que está entrenado hace 50 años echándole coñazo a una gente de una guerrilla. Nosotros, un poco de gordo, en fila, que esa gente no sabe ni formarse fila india, tipo salón de bachillerato. Porque uno le da la mano, ya la gordura no lo deja. Montase en un tanque para ir a Colombia a echar balas. Tiro, y vaina y cañón. Yo solamente quería que echaran el primer tiro para ver qué pasaba. Yo me iba a ir para el otro lado. Mira, allá, ahí viene un gordo, dele para allá, pum, pum, dispare. O sea, yo iba a ir a chivatear a los venezolanos. Desde luego, yo quería... Quien acabó con todo ese peo fue los militares que llamaron a Chávez y le dijeron, mira, papito, no nos hagas esta cochinada. Vamos a seguir robando, tranquilo, no vas a poner a pelear ahora con una gente que tenemos que hacer una flexión y unos abdominales y a poner a hacer cardio media hora todos los días. No puedo. Deben vivir. Entonces, la vaina fue muy, muy... Estuvo muy tensa por unos días. Los colombianos ni se inmutaron. Esa gente no dijo nada. Dijo, bueno, deja que vengan, pues. A ver qué va a pasar, pues. ¿Con cuántos gordos nos vamos a enfrentar? Yo me imagino que nosotros tenemos algún tipo de reserva de militares que me imagino que si esta doctora Luisa Ortega Díaz quiere joder al imperio, tenemos algún tipo de reserva para poder luchar contra esta gente. Yo quiero ver un video, el primer video, por favor. Muéstrenme un poco la reserva, quiénes son los que van a luchar por el país o por el gobierno. Muéstrame el primer video. Ajá, ahí voy. Este es el entrenamiento que tenemos en las tardes. ¿Qué te parece? Sabor. Mira, Luisa Ortega, llámano para cualquier cosa porque estamos preparados. Estamos bailando y haciendo cardio. Se llama Zumba Militar. Mira, pero qué ritmo, qué increíble. Qué golpe de cadera. Esto es impresionante. Ya me lo puede quitar, ya me lo puede quitar. Y me imagino que cortamos también con una artillería. No estamos así solos que tú dijeras, vamos a mandar a esos dos muchachos así sin camisa para allá. No, hay una artillería por mes, segundo video. A ver con qué cortamos. Con ferry saliendo para las costas de Miami a acabar con todo. A ver cuántos carros nos podemos traer y qué ropa nos podemos llevar al Dolphin. Ahí está nuestro bien en el valle. Ese barco, ya me lo puede quitar. Ese barco no se ha hundido porque se llama Virgen del Valle. Si no, esa vaina se hubiese hundido hace 20 años atrás. La Virgen está comprometida con ese barco. Desde luego, la Virgen del Valle está, coño, qué vaina, qué pego. En las alturas montaba una montaña la Virgen así, diciendo, bueno, nada. Y me viene que el capitán cada vez que prende esa vaina, Virgen del Valle, este barco es tuyo. No nos deje ir y la Virgen echándole bola. Puerto la Cruz, Margarita, Margarita, Puerto la Cruz, Puerto la Cruz, Margarita, Puerto la Cruz. La Virgen está mamada. Imagínate tú la cantidad de gente que le pide en el valle, quiero tener un muchacho. La Virgen está mamada, la Virgen no puede. La Virgen, coño, estoy en el barco, estoy en la preñez, estoy en el muchacho que quiere pasar la materia, la vaina, la inscripción, la casa, la cosa. No puedo, dejen vivir, pónganle esa vaina, dedíquense a José Gregorio Hernández. 20 años clavado con este huevo, con ese barco para arriba y para abajo. Yo, bueno, con eso contamos, eso son nuestra artillería y el equipo humano que la señora Luis Ortega Díaz cuenta para en cualquier momento es prender una guerra aquí. Dicen que no van a tener contemplación, que cuando envíen el Virgen del Valle, bueno, aquí fue. Mamá, sí, mañana me cuentas. Llevamos más de dos horas hablando, tengo que irme a lo escenario. Chao, 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 te quiero, te quiero, chao. Nadie puede hablar más que yo a Venezuela porque gozo de mi plan ilimitado de Net1 que te da más. Te damos un número local en los Estados Unidos para que llames a Venezuela ilimitado y damos un número local allá en Venezuela para que llamen aquí a fijos y celulares. Así que tu familia te va a llamar hasta que echa chispa. Se acabó eso de que George Harry, por favor, llama para la casa que tienes una niña aquí de tres años que dice pa, 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 y no te reconoce la voz. Tú tienes una familia. Así que ya empieza a gozar de nuestro plan de 17,99 mensual. Llámanos ya. 1-800-519-1215 Net1 te da más. George, a cena. Buenas noches. Buenas noches.